Bienvenidos, damas y caballeros, soy CrazyJule y este es un mensaje para mi comunidad, porque no voy a hablar de Warhammer 40.000, sino que quiero hablarle a algunos de ustedes, en especial a los que están más cercanos a mí o a los que quieren hablar conmigo. Así que si, bueno, no quieren hablar conmigo, este video no es para ustedes. Ahora sí, con los que quedan, muchachos, muchachas, quería decirles algo, porque si bien lo he repetido en otras ocasiones, me gustaría que sepan y aclarar y repetir que pueden hablar conmigo. ¿Y a qué me refiero con esto? Mucha gente no me habla porque piensa que no voy a responder. No me hablan, digamos, por Discord, o no me hablan por Instagram, o no me hablan por cualquier medio que me quieran hablar, porque piensan que no voy a responder. Pero hay muchos de ustedes que están pasando por bastantes problemas y tienen circunstancias complicadas, y que quieren hablar con alguien y me quieren preguntar cosas, tal vez porque comparten algún problema psiquiátrico, como los que comparto yo, o porque me vieron superar algún problema o alguna cosa. Hay gente, inclusive, a la cual, por alguna razón que desconozco, inspiro y quiere hablar conmigo, o tal vez simplemente dice, bueno, esta persona me agrada o me agradan sus videos y me gustaría preguntarle un par de cosas. Esto puede ser desde gente muy joven hasta gente grande también, porque todos pasamos por bastantes problemas. Y lo que quería aclarar particularmente en este video es que no solo pueden hablarme, y voy a responder, pruébenlo, me mandan un mensaje privado por Instagram o por Discord, y les voy a responder a todos y a cada uno de los que me hablen por mensaje privado. Pero quiero aclarar esto porque tal vez hay gente que no quiere molestarme y me lo dice mucho esto, me dicen, no te quiero molestar con mis problemas, o cargarte con mis problemas, o decirte... Y a veces que simplemente quieren hablar, porque dicen, uy, me gusta este creador de contenido, quiero hablar con este creador de contenido, y eso también está bien. Por supuesto, no puedo estar todo el día hablando con toda la gente que me habla, pero puedo intercambiar un par de palabras. Y si la persona necesita comunicar o hablar algo, a mí me interesa hablar, porque esta es la parte tal vez que es más difícil de entender. Lo más importante para mí, a términos de mi vida en general, no es tanto crear arte, a pesar de que me encanta, o hacer videos, o tener un canal de YouTube, o llenarme de dinero, sino es, aunque suene loco, ayudar a otras personas. Y no lo digo porque soy un buen samaritano. De hecho, es una razón bastante egoísta. He obtenido muchas cosas y he tenido mucha suerte, y me han regalado, no sé, juegos o cosas, o he tenido suerte en la vida en muchos aspectos, aunque mala suerte en otros, pero las cosas que más me gratifican es cuando puedo ayudar a alguien, de alguna manera, me produce la mayor satisfacción. Por eso les digo que no duden al momento de mandar un mensaje, o contarme algún tema que les esté pasando. Sea porque quiera que alguien los escuche, o porque quiera una solución. También me lo aclaran a eso, porque, como digamos que con 40 años, tengo más experiencia que mucha gente joven que sigue mi canal. Pero tal vez simplemente quieren que los escuche, y hay mucha gente a la cual nunca escucharon en su perra vida. Es decir, nunca nadie los escuchó de en serio y atentamente. Y que realmente les importase entender qué es lo que les pasa. Y a mí me suele importar la gente. A menos que la gente me trate para la miércoles, pero si son personas que me están siguiendo, son personas, digamos, que ven mi contenido, realmente me preocupo por ustedes. Y me interesa poder ayudarlos, aunque sea escuchándolos. Así que insisto, no duden en hablarme. Y quiero también decirles que hay otra razón por la cual me resulta interesante y me gusta que la gente me hable. Porque es difícil de entender que a alguien le guste ayudar al otro. A veces la gente no lo entiende, por ahí porque el mundo es bastante egoísta en general. Pero también lo hago por una razón egoísta, porque, como dije, me gusta y lo disfruto. Realmente siento que estoy aportando. Pero no solo eso, sino que recuerden que yo tengo varios problemas psiquiátricos. Y he pasado por varias cosas complicadas. Entonces, digo, ¿por qué pasé por tanto sufrimiento y tan al cuete? Porque nacer con problemas psiquiátricos es básicamente es un problema al cuete que no sirve para absolutamente nada. Excepto que alguien de repente esté pasando por un periodo de depresión que capaz no es una depresión clínica o una depresión psiquiátrica, sino que pasó por algo malo. Y en ese sentido yo puedo entenderlo. Puedo entender por lo que están pasando. Algunos pueden dar ansiedad. Tal vez porque tienen una entrevista de trabajo. O tal vez porque tienen un examen o algo importante. Y yo lo pasé desde el punto de vista psiquiátrico. Así que también entiendo el sentimiento. Entonces, cuando ustedes me hablan y me preguntan algo o me cuentan algo y saben que yo lo entiendo, es como que siento que todas las cosas que sufrí o todas las cosas malas que me pasaron cobran sentido. Tienen una razón de ser. ¿Entienden a lo que me refiero? Es como que están básicamente justificando la razón por la cual yo sufrí al pedo durante décadas de mi vida. Entonces, también me hace sentir bien, por más loco que suene. Porque le da un poco de sentido a haber pasado por cosas horribles. Estoy seguro que muchos de ustedes tienen en algún punto depresión o en algún punto de ansiedad o ataques de pánico porque a mucha gente le pasa. También estoy seguro de que muchos de ustedes se sienten solos a pesar de estar rodeados de un montón de gente y que hoy por hoy tenemos contactos en redes sociales con muchísimas personas. Estoy seguro de que se sienten solos y estoy seguro de que se sienten mal por muchos aspectos que la mayoría de la gente tal vez no entiende o que simplemente son demasiado difíciles de explicar. Hay veces que uno se siente mal por razones que son complicadas de explicar y que cuando uno las dice suenan tontas. La verdad es que a veces siento que me da un ataque de pánico y voy a morirme o me da un ataque de ansiedad y me siento terriblemente mal y no pueden explicar exactamente por qué. Porque en verdad pueden ir al médico y el médico les dice no, estás bien, no tenés ningún problema, no te está dando un ataque cardíaco ni nada. Entonces, son situaciones complicadas y cualquiera que se sienta mal, no importa la razón por la cual se sienta mal creo que vale la pena escucharlo y creo que vale la pena hablarlo y ese tipo de cosas las pueden llegar a hablar conmigo si es que, por supuesto, ustedes desean hablarlas conmigo por eso digo que es un mensaje para mi comunidad. Así que ahí lo tienen si quieren contactarme, saben que pueden ponen CrazyJule en Google y les va a aparecer mi Instagram les va a aparecer probablemente también mi Twitter o me pueden escribir por Discord donde les parezca pueden hablarme así que no se hagan problema por eso y contáctenme que les voy a responder sí o sí. De momento, damas y caballeros, gracias por escucharme gracias por ver mi contenido y gracias por ser mi comunidad estoy buscando realmente conectarme más con mi comunidad prefiero menos gente con la cual esté más conectado que una mayor cantidad de gente con la cual no haya ningún tipo de conexión o diálogo, por más indirecto que sea realmente me gustaría, digamos generar algún tipo de contacto más íntimo con mi comunidad pero es difícil generalmente con Discord estaba pensando en hacerlo pero la verdad es que no puedo administrar Discord y hacer los videos y me cuesta mucho porque no me da el tiempo para hacer las cosas así que trato, digamos de contactar al menos con algunas personas y bueno, esta es una forma con la que puedo contactar con algunos de ustedes si me hablan lo que sí les pido si me hablan díganme quién son si es que hablaron conmigo o si tienen otro nombre en otro lugar porque muchas veces usan nombres diferentes y sepan disculparme si no recuerdo si ya había hablado con ustedes o si no porque son muchas personas y no solo son muchas personas sino que son muchas personas y todas tienen un nombre diferente en Twitch en Discord en Instagram en Whatsapp te llaman de forma diferente entonces es casi imposible acordarme de todo de momento dams y caballeros voy a pasar a retirarme Harder Can Go y nos veremos la próxima Chau Chau